¿Qué tal me llegas, Jerry? Sí, me quedé estudiando. Tengo un examen la semana que viene. ¿Y cómo vas? ¿Te estás preparando bien? Sí, más o menos. ¿Tú sabes que eso de la medicina no me es fácil? Sí, cada día es peor. Al principio son libros y teorías, pero después, cuando tienes que enfrentarte a un cuerpo muerto ahí delante de ti, eso es otra cosa. Bueno, ya te acostumbrarás, hijo, ya. ¿Eh? Papá, ahora que se perdió la herencia, ¿no crees que es conveniente que dejes la carrera de medicina? Bueno, como esos estudios son tan caros y ya no tenemos el dinero de tío Ezequiel. No, no, por eso no te preocupes, hijo. Tu madre y yo tenemos lo nuestro. Claro, no se puede comparar con lo que hemos perdido, pero tampoco es que estemos arruinados. Además, tu carrera es la ilusión de tu madre. Ella sueña con verte de médico, con un brillante porvenir. Tu madre estará muy orgullosa de ti, hijo. Ya. Y a mí no. A ver. A ver, a ver, a ver era quien quería ser médico, papá, no yo. Es él el que ella piensa cuando me ve. Ella quiere que yo haga todas las cosas que dejó de ser mi hermano. Si mi mamá se preocupa con lo mío, es simplemente porque le recuerdo a mi hermano muerto. Ya basta, ya basta, por favor. Esta pesadilla tiene que acabar. Hablaré con mamá, le diré que no puedo seguir, que yo no puedo seguir viviendo así, papá. No, 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 espera, 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 espera. Pero mamá tiene que entender, papá, ya tiene que hacerme caso, tiene que entender, no tiene que reaccionar. Venga, venga, venga. Luisa no hizo la mejor ocasión, hijo. ¿Y se te ocurra plantearle esas cosas a tu madre ahora en este momento, eh? Entiende que es el peor momento, hijo. Mira, hijo. Luisa está muy preocupada. y yo creo que por primera vez en su vida a la boca y los pernos me han fallado